Oración para iniciar el día. Oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder. Es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno, a Satanás y a los demás, espíritus malignos que vagan por el mundo. Para la perdición de las almas. Amén. San Miguel Arcángel, protégenos de todo peligro. Aleja de nosotros todo el mal que se atraviese, hoy y siempre en nuestro camino. Así como lo hiciste con los demonios. Que tu espada nos defienda y que tus alas nos cubran y sean nuestro escudo este día. Amén.